Uy, muchísimo. Yo conozco CompuTrabajo de otras empresas donde había estado. Ahorita entré a una nueva empresa y en esta nueva empresa me traje a CompuTrabajo conmigo porque considero que ha tenido en cuenta a la gente que ha estado con ellos. Es decir, escucha a las empresas y trabaja con lo que las empresas le aportan. Entonces creo que eso ha ayudado a que CompuTrabajo haya mejorado y esté liderando el mercado. A mí CompuTrabajo me gusta porque cuando yo lo conocí, lo conocí por cargos bajos que realmente otras empresas no ayudaban a conseguir. Entonces esa masividad de cargos operativos no lo conseguía y CompuTrabajo lo daba. Ahorita con toda la novedad que tiene, entre ellos Sherlock, ya nos da la posibilidad de conseguir cargos altos que no se tenían antes con CompuTrabajo y que ahora sí da la posibilidad de tener ese banco de hojas de vida tanto de cargos altos como de cargos operativos. CompuTrabajo ha evolucionado de una manera muy eficaz a la hora de optimizar esta herramienta del recurso humano en las empresas. Bueno, CompuTrabajo ha evolucionado de una manera muy rápida y muy ágil a lo que nosotros como compañía requerimos en el momento, como en el mercado. Entonces ha ido en el mismo ritmo en que el día a día nos lo exige. Entonces nos ha permitido pues grandes cosas a nivel empresarial. Bueno, la evolución de CompuTrabajo ha sido bien interesante porque hace algunos años, cuando llegaron a Colombia, era una herramienta gratuita. Así crecieron, se hicieron conocer. Creo que el banco de hojas de vida que tiene CompuTrabajo es grande, es importante. Y ese clic que hicieron con Sherlock, pues creo que los ha llevado a hacer una herramienta absolutamente competitiva en el mercado y a brindar una herramienta que es hoy indispensable para que la gestión del recurso humano, el proceso de selección y de contratación sea óptimo. No, pues CompuTrabajo evolucionó en un 100%, le dio un giro de 360 a lo que yo lo conocía. Veo que está innovando, es una marca que está innovando, que se preocupa por las empresas precisamente en que nosotros estandaricemos y que nuestros procesos sean más rápidos, más seguros y más confiables. Creo que nos colabora mucho en esa parte.